Chacho, pues nada, si lo tienes así, pues ya nos vemos otro día, ¿no? Sí, bueno, chacho, te dejo que estoy trabajando. Venga, 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 yo se los daré, yo se los daré un beso, chacho. ¿Tú te crees que 10 minutos que tenemos para hacer el vídeo y te tienes que poner con el teléfono? Mi chacho Valentín, tío. Que es su santo hoy y está el hombre, está mal porque hace poco se ha separado y lo está pasando mal. Dice que tiene a los dos críos hoy, está separado pero tiene a los dos hijos y que su mujer está, su mujer ya, está por ahí de picos pardos. Y dice, mi santa nomástica, está esta mujer por ahí aquí con los críos. Chacho, pues sí que la ha hecho negra, ¿eh? Sí, me quedo yo con los críos, chacho. No, 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 si tú andas. O sea que no tenía planes. O sea que ya utiliza, o sea, se queja de los críos pero luego lo utiliza como excusa. Sí, como las más, los críos son como las más contas en realidad. Sí. A ver, es que también te digo una cosa, no es lo mismo ser padre soltero de un crío. Claro. Que de dos críos, eso ya tira un poco para atrás. Sí, un crío… Tú vas por el parque con un crío y es como si tuvieras un perrico. Un perrico. Ya con dos críos es como un perro y una culebra. Y a ver, a ver, tira más. O sea, con el perro te vas con un gato y la pitón se está comiendo un conejo. O sea, tú por el parque de la seda con un perro y una pitón. A ver, es que no se te acerque ni yo. No se te acerque ni yo. La verdad es que no. O sea, a lo mejor una patrulla de policía a lo mejor. Y a lo mejor por tonto o darme en el calabozo. Por tonto. Por tonto a lo mejor darme en el calabozo. Pero por lo menos ya tienes un plan para ti solo que no estás con los críos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. A la hora de ligar, la gente que tiene críos no lo suele decir así como de primera, ¿verdad? Lo esconden. Sí, yo me he enterado que hay un McDonald's que tiene... McDonald's tiene respuestas, pato. Lo puedes dejar ahí a los críos. La gente le está viendo respuestas a los gobiernos y no se da cuenta que tiene respuestas en McDonald's. Juan José McDonald's. El caso es que tienen... ¿Has visto las atracciones estas que tienen en el parquecito? Hay un tobogán que en círculo, que tú puedes programarlo, alquilas un tiempo, y tener a tu crío en el tobogán dando vueltas. Lo que tú estimes es que va a estar con una persona que va a tener una cita. 45 minutos, una hora, un fin de semana, un mes. Y el crío dando vueltas. Vaya cita de un mes, también te digo. Cita de un mes salen ya con el contratuito. Y el crío dando vueltas. Y sale de allí... ¿Pero no le dan de comer o algo? Sí. ¿Un fin de semana? Divertido, porque es divertido como en pocas cosas un tobogán en el círculo. Divertido como en pocas cosas. Y alimentado. Bien alimentado, además. Sí, sí. Que la ONS, con el pepinillo ese de la hamburguesa, ya le... Se le abó las manos con McDonald's. Y un poco también de lechuga, también llevan, ¿no? Sí, pepinillo, lechuga. La lechuga... ¿Cómo no va a ser sano? La lechuga que le quitas pocha, tú... Todo eso se la ponen a la hamburguesa. Ya está pocha. No está pocha, es buena. A lo mejor es por el calor de la hamburguesa. Sí, es por el calor. También puede ser. Por el calor y por el que dirán. Porque... ¿El que dirán? Sí, no, porque hay gente que ve eso así un poco ya marrón. Y como... Yo los platanos en mi casa cuando se ponen un poco marrones... Yo no quiero... En una hamburguesa, yo no quiero una lechuga crujiente. Yo tampoco. Que se supone que es el estado óptimo de una lechuga. Pero yo no la quiero, no quiero un crujiente en la hamburguesa. Y tampoco quiero cebolla crujiente. No le pega, le pega más al perrito. Quiero que si muerdo la cebolla, no salga un chorro de líquido. Y se está ya la otra persona en la frente. Eso no lo quiero, yo me abro que sea. ¿Desde cuándo una cebolla escupe líquido? Si lo muerdes con los dientes que tengo yo, que mira qué maletas tengo. Tú tienes dientes de rata de campo. De roedor. De roedor. Las mazorcas me las pasaban a mí para que las... En fin. No vamos a hablar tampoco. No vamos a contar los dos. Ya. Habrá que guardarse algo para nosotros también, ¿no? Sí. Luego toda esta gente sabe todo de nosotros ya. Y ya nos sorprende. Mi chacho se llama Bartolo. ¿Tu chacho? ¿Me has hablado de tu chacho Bartolo alguna vez? Sí, su santo es el 24 de agosto. Y le molestaba porque le pillaba de vacaciones. Nadie le invitaba a un mal café. Aunque los santos suelen ser más del que cumple el santo. Es el que invita, ¿no? Yo se lo he intentado explicar, pero él se ponía cabezón. Que no, no. A mí lo que tienen que es invitarme a un café. Estoy en agosto, pues a ver quién me invita a café. Me dijiste que había pegado cabezón, ¿no? Había pegado un cabezón muy gordo. El tiempo nos perdona. Pero bueno, oye. Ahora ya respira por sí solo. No es poco. No es poco hoy en día. Con los tiempos que corres no es poco respirar por uno solo. No. Esperemos a ver tú y yo cuánto tiempo podemos asegurar que podamos seguir respirando gratis. ¿Respirando gratis? Respirando y luego respirando gratis. Claro. Pero luego cuando haya que pagar por respirar va a ir de la mano que no vayamos a tener dinero para pagarlo. Claro. Porque nosotros vamos a ser unos miserables toda la vida. Efectivamente. Efectivamente. Pues es que te digo... Vamos a celebrarlo. Vamos a un apertón de manos por el tiempo que nos queda por respirar gratis. Hostia. Hombre. Que son tres meses, que son tres meses. Que son tres años, que son tres años. Que una hora, una hora. Que una hora. Tampoco dramaticemos. Pero unos tres añicos buenos nos quedan. Nos quedan. Espérate. Y no nos vamos a quedar con una pelota de manos. Oye. Oye, ¿a dónde vas? Oye. Me sorprende cada día. Una cosa... Esplendorosa. ¿O? Básico de agua. Mira, este no que lleva un pelo. Este. Este. Sigo. Me parece un trilero con los tres vasos. Agua neval. Menos más que no habrá agua cabriroa. No soporto el agua cabriroa. Neval. En envase de un litro. Que ya no se hacen así casi. En envase nuevo, ¿no? En envase a ahorro. Sí, en envase a ahorro. Qué bueno. Y muy ergonómico. Esto para la nevera entra... Económico y que te cambien los dos. Perfecto. Una vez cógelo. Esto en la puerta de la nevera. Cógelo, cógelo. Aquí aprovecho. Neval. A ver si quisieran meter el pasta aquí en el... Cabriroa. A la mierda. A la mierda. Qué polla. Pues nosotros por el tiempo que nos queda. La cabriroa, eso es agua de la grifo. El que no apoya, no... Merienda. Pues yo voy a merendar unos higos de pala.